Un momento más, no sé, pero aquí estamos otra vez con el... Este es el momento recordatorio. Este es el momento que todo el mundo esperaba. No, no. Ahí estamos. ¡Epa! Hay que verlo, hay que verlo. Atención. Hay que verlo. La gente le enfada ya. No aguanto. Qué estilo tan lamentable. Trote cochineros. Trote cochineros. Remate fuerte, eh. Oye, no está mal tirado, eh. No está mal tirado. No está mal tirado. No está mal tirado. No está mal tirado. No llega, no llega. No llega, no llega, dice alguno. Se quedó en el punto. No hay pena. Por la dirección era impecable. Era bueno, eh. Estuvo bien, eh. Casi, casi. No. No, no, no. ¡Qué estilo tan lamentable! ¡Suscríbete!